y que habían cambiado nuestro quehacer cotidiano, nuestra manera de actuar, muchas veces comportarnos y de las actividades que hacemos a diario. Hoy venimos a presentar aquí un gran evento que va a tener lugar en Málaga los días 7 y 8 de marzo, E-Congress, una feria de comercio electrónico en el que van a tener cabida tantos profesionales del sector como emprendedores de nuestra provincia. Es una feria que va a tener un gran calado, que hasta ahora era normal hablar de este tipo de ferias en ciudades como Madrid, como Barcelona, pero no en una ciudad como Málaga. Además, contamos con los grandes del sector ahora mismo, como son Fox, Alcoste, Paypal, entre otros.